hola cómo están tanto tiempo espero que estén bien este vídeo es para mostrarles la ropa que compramos en flores en la villaneda y la calle qué iba a decir bueno vamos a mostrar compré para la franche la camperita tiene peluchas adentro esta me salió 1900 pero hay lugares que la tienen a 2000 depende acá no tiene peluchito pero casi me gustó mucho había un montón de gente no se podía caminar el sábado mismo así es por dentro mil novecientos y compré un taller más para que le vaya el día que viene porque acá ya termina el invierno ya se termina el invierno y que viene otro invierno acá le compré al dian está este más grande esta salió 3300 por dentro es así y de peluchito ahí te me canto y de peluchín y la maguita es así y por dentro si es por dentro la caprucha y por dentro la caprucha un cierre en la cantera si escuchan es porque están los chicos ahí jugando después compré jogging para Yam con elástico este está allí 8 la campera de Yam está allí 12 y la de la Francisca está allí 4 no sé si se ve bien no sé si por dentro este me salió 300 salió compré este color y un gris después compré camisetas este es para Yam está robado porque ni lo guardé todavía este salió 200 las camisetas estaban baratas porque sabía que me lo dirías así que hazme un favor y dile que no me gustan las regulaciones le compré a él, a ella, a la Lumina y a la Francho es de la Lu ahí está el señor Pagos sirviendo otra ronda a la señorita Crayer en su amiga cuántas rondas sirvió 5 tragos de tequila de deportación más costoso en solo una hora y cuánto pagó por los tragos nada revisamos los videos de vigilancia y los recibos del bar la señorita Crayer no pagó tiene dobladillo de mil después hay los jeans hay cada cosa de nena hay un montón de cosas de nena chiquititas yo me compraría todo fuimos ahí y vinimos a la tarde fuimos a la mañana y vinimos a la tarde y después compramos el jeans de la Francho este también salió 300 a ver no tiene el el agujerito le tengo que poner el agujerito creo que era 300 no, 600 600 lo adquirí de la Francho y atrás así a mí me encanta comprar allá porque tiene la calidad aparte acá también tiene una rodillita es de otro vaquero esto es un esto es 4 también este es para la Fran ahora vamos a ver si ellos quieren vamos a ir a comprar el mes que viene más acá este sí y este tiene el agujerito así así con cierre con cierre después compramos las calzas la francho adentro esa brigadita postramos esta para la luz a ver si le daba la Francho que le subiera un par pero la luz me se la llevaba adentro ahí andan también terminando dibujito yo bueno a ver esto calle 14 y otra camiseta para Yam son lindas la calidad de tela y varias veces compré y quedaron lindas no se hace bolita ni fea la tela no se le pone fea la tela eso eso es bueno ah la parte de atrás mire así la parte de atrás de la roja no sé si se ve el mismo dibujito pero es menos sin cosas después la cabeza esta de la Francho y hablando de ese tiempo contó tres historias diferentes y esta calza compramos un montón de calzas porque ella usa muchas calzas este se parece a este ahí la a ver vamos a meter el dibujito a este sí ahí es parecido porque solo dos más gatitos este para la luz y compramos camperita la camperita esta de ahí también me encantó la vi me encantó esta salió 77 tiene elástica caja es así adelante tiene elástico acá abajo para la de prender las prendas serán buenas tiene cabrucha no sé si se ve bien este salió 700 este busito no sé qué tela sería pero me gustó porque es muy suavecita la tela compré este y color rosa este para allá también el vivo que el otro pero diferente color y la campeona de juan que no la abrió todavía pero había brillo que la abrió yo para mostrar es linda abrigadita tiene cierre y adentro así tiene bolsillo chita no veo nada esa no sé no sé cuánto salió realmente y después compramos colitas cerrellitas 250 150 la vinchita la vinchita salió 200 150 250 colitas estas con son chiquititas 30 monio 250 la vinchita el pardarito esta no no recuerdo 100 y esta es hasta el otro par va a ser otro par pero está allá mejor me voy a botar y este par salió no esta salen buenos los aritos yo me compré arito muchas veces me había comprado pulsera arito arito a largo me gusta usar los aritos a largo o los anillos no este no pero este este de ahí pero no me lo compré ahora me lo compré antes y sale bueno es de hacer y esta es mi alianza esta es la alianza de Juan y este también es de ahí pero pero esto no me lo compré ahora me lo compré antes tengo más anillo igual más cositas así bueno y esta y las colitas ahí esta colita vean 100 pesos esto salió y esto 50 viene dos lilas más estas dos y las lilas ya usas son lindas todo también para que lo todo entero está bueno bueno gente eso es todo espero que les haya gustado espero que les haya gustado que que hayan disfrutado ver aunque sea espero que me pueda explicar bien me haya podido explicar bien y bueno la próxima nos veremos aún en el esta semana también quería grabar y subir otro video vamos a ver si se puede ahora mañana me toca la vacuna mañana quería grabar eso ve eso también quería grabar mañana vamos a ver si me dejan bueno si no grabaré lo que me dejen bueno les mando un beso chao